La economía social y solidaria se reconfigura en la historia argentina como respuesta a la peor crisis socioeconómica que vivió el país y que tuvo su punto de ebullición en diciembre de 2001. En constante crecimiento, este sector reúne a una innumerable cantidad de actores, cada uno con sus particularidades, pero con una meta común, producir por y para la gente. La economía solidaria lo que dio en el 2001 fue realmente un grupo de poder pensarnos después del desbaste del capitalismo, de poder pensarnos que el desarrollo tiene que ser realmente colectivo. A partir de la marginalidad y de la poca posibilidad que tenía la gente de tener un laburo, se fueron organizando, como sabemos, el trueque, las organizaciones, los barrios. Y a partir de ahí surgieron productores que hacían tejidos, panes en su casa, y que necesitaban, como siempre pasa, el tema de buscar un lugar para comercializar. Diversas experiencias de este orden se forjaron en Rosario y la zona, dando lugar a un entramado productivo, que de manera articulada, fue construyendo un circuito económico alternativo, que se fue integrando con emprendedores de todo el país. Es una manera de producción, una manera de distribuir nuestras producciones, y una manera de consumir particular, porque en términos productivos, nosotros propiciamos la asociación y la organización de la producción en grupos. Es decir, tendemos a... no es que a veces no lo llevamos adelante, pero tendemos a que la producción sea una experiencia colectiva. Hay organizaciones que acompañan a emprendedores que estuvieron sueltos, que estuvieron ahí deambulando, y pudieron encontrar un lugar, desde sentirse identificado en un espacio con muchas organizaciones que acompañaron en todo el país, no solamente en Santa Fe, sino en muchas otras regiones, y donde pudieron empezar a crecer, a crecer con el otro, a pensar en una cooperativa, a pensar en un grupo asociativo, desde un producto, no verlo al otro como una competencia, sino como realmente un par, es lo que se logró en este tiempo. Se hace un intercambio, se lleva a diferentes provincias, y ellos a la vez nos mandan sus productos para acá, como decíamos, la salsa, y eso es un intercambio. Nos llegan productos de Mendoza, como los vinos, la morera, vino tomates de la OST, hierbas como la Titrayhul, la Kikeman, de cooperativas de Misiones. Nosotros, en este intercambio, lo que hacemos es favorecer la venta de esos productos a través de este local, que es un nodo de venta, de producción y de venta. La economía social representa actualmente el 10% del PBI nacional. Un circuito que, además de las cooperativas tradicionales, integra a más de 450.000 emprendedores sociales que pregonan otras formas de producción, intercambio y consumo. Los productos de acá, de la economía social, o de nuestras producciones, no hay mano de obra explotada. ¿Qué hay que decir? No hay empleados, son todos socios. Ya sea cooperativa, emprendimientos familiares, conocemos al productor. Se construye entre todos, que no es venir y poner su producto acá, sino es venir, comprometerse también, atender y saber qué es lo que produce nuestro compañero, con qué lo produce, para poder nosotros a la vez explicarle a la gente que viene a comprarlo. Con el eje puesto en las necesidades sociales y el trabajo, por sobre los intereses económicos y el capital, el sector enfrenta la falta de un marco legal y un programa integral para todos sus actores, que potencie su crecimiento y la comercialización de sus productos. En los últimos años, para apuntalar la economía social y solidaria, fueron implementados diversos programas desde el Estado, en todos sus niveles. Estas políticas públicas, junto con la maduración de las experiencias productivas asociativas, instalan el debate sobre una norma que marque sus aspectos sustanciales, proteja a sus actores y distinga sus diferencias. Se producen panes, pizzas, empanadas, galletitas, tortas, hierba, vinos, mermeladas, dulce de chañar, la miel de abejas. Hay otras chicas que hacen ropas, como ser las tradicionales bombachas de gauchos. Tejidos al telar, hay cosas hechas a crochet. Con un arco productivo diverso, la economía social y solidaria dio enormes pasos para el desarrollo de un marco legal que consolide su funcionamiento. En la Argentina traemos rémoras tremendas de 30 años de neoliberalismo. Todo nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico ampliado, anclado en un capitalismo absolutamente neoliberal y sometido a la globalización. Desde el 2003 hasta ahora se han dado pasos muy importantes, pero muy tibios en relación a cambiar todo el sistema jurídico. Hay un conjunto de elementos de corte económico y político, por ejemplo, cuando digo político me refiero a la forma de funcionamiento de nuestra asamblearia, que el formato cooperativo no lo contempla. Por eso sería muy importante avanzar más en ese sentido y que una ley de economía solidaria contemple precisamente esas diferencias. Yo estoy hablando de una ley de economía solidaria que realmente constituya una regulación de todo el espectro de la economía que funciona distinto. Y a partir de ahí la regulación específica de cada una de sus manifestaciones. Nosotros lo que pensamos realmente es que la ley de medios fue también construida de esa manera. Entonces lo que nosotros creemos es eso, que se puede construir desde ese lugar también. La falta de articulación en el circuito de la economía social encuentra su punto más débil en la comercialización. Si bien los productores cuentan con una herramienta de microcréditos con tazas accesibles, son muy pocas las políticas creadas para favorecer la venta de sus productos. Es el gran cuello de botella que le decimos a las organizaciones, porque no puede ser que los productores en su práctica tengan que caer en el mercado formal con respecto. Porque igualmente siguen siendo explotados. Porque te dicen, bueno, sí, yo te dejo tantos paquetes de yerba, pero bueno, no, déjamelo más barato. La cuestión es esa, es que hay pocos lugares, y pocos lugares prácticos serían, ¿no?, como para acceder a la práctica de esta economía. Pero bueno, es todo un camino. También a nosotras, estando en esta economía, se nos dificulta a veces. Pero bueno, ese es el desafío. Generar conciencia acerca del valor cualitativo de los productos de la economía solidaria es para muchos otro de los desafíos centrales, instalando la idea de consumo responsable y alentando un mayor intercambio entre los propios productores. Muchas veces el productor, estando en la economía social y solidaria, produce de manera colectiva, solidaria, productos con calidad social y con calidad ambiental. Pero siempre está esperando que lo compre un otro, un otro con capacidad adquisitiva, con un perfil que no es uno mismo. Nosotros pensamos justamente que no, nosotros tenemos que ser nuestros primeros consumidores. Por eso nosotros creemos que el tema del consumo es muy importante cuando esta palabra tan fuerte de la acción política, ¿a dónde quiero que vaya mi dinero? ¿A dónde construyo eso? El poder que tiene el consumidor, porque es un gran poder que tenemos como consumidores. ¡Gracias!